El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta Nunca deja de ser, nunca deja de ser El amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Permanece en la fe La esperanza La esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me fallarás Es tu amor Es tu amor ¿Eres tú amado? ¿Eres tú amado? ¿Eres tú amado? Nada en ti se perderán Lensas mi inseguridad Sueltas de amor cayeron sobre mí Tus muerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad El que me levanta De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como Cristo se sentó Tienes que hablarlo Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo Mantente firme En la esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Resitamos Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridos Heridos del ayer Heridos del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Tu fuego sanador Tu fuego sanador Tu fuego sanador Milagros sucederán Milagros sucederán Corazones restaurarás Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas Las mismas del ayer Las mismas del ayer Derrama Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame Señor Que no levantas tus manos a él Esta tarde Dile Señor Aquí estoy Que no levantas tus manos a él Si derrama tu gloria Señor Que no levantas tus manos a él Gané Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma 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 Gloria, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor. Amor 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 Eres tú Quien está a la puerta Y llamas Y yo abro Y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y yo No soy igual Eres tú Quien conoce Mis intenciones Y escudriñas El corazón Tú transformas Mis pensamientos Y me guías A tu verdad Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre En tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero De tu bendición Oh, 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 oh Heredero De tu bendición Oh, 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 oh Heredero De tu bendición Es tu amor Que cubre Mis rebeliones Tú perdonas Mi maldad Hoy me acerco Ante el trono De la gracia De la gracia Eres tú Me escondite Tú me rodeas Con canciones De libertad Puedo estar Siempre en tu casa Contemplando Tu santidad Delante de ti Delante de ti Yo quiero besar Caminar siempre En tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Federación 12 Grupo de músico Let's go Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó Cuando te encontré Ahora tengo un nuevo Aparecer Eres el que quita el dato Y me sustento Eres el que me protege Todo tiempo Eres el que conoce Lo que siento Eres tú quien pagó Por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia La que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia La que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia La que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Yo soy Yo soy Heredero de tu bendición Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de Reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todopoderoso Todopoderoso Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Estás Estás Todopoderoso Heart ¡Gracias! 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 Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado Estás, oh, 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 oh Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Alguien le adora saltando 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 En gran angustia el cielo escucha la decisión del salvador Dejaste el trono, te humillaste tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre la guerra ganaste llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí, está aquí En soledad clamaste al Padre, hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte rugía y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh 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 Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanación en su sangre está mi milagro Oh, 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 oh Cantamos juntos Oh, 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 oh 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 Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre está aquí Oh, 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 levanta tu voz y cant haz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta es tu proclamación Obra sangre ver a la návenda cruz Te pude vos libertad en Cristo Que salgan torrentes de libertad Betrayten yo Vamos a cantar Sí, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sacré por la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Oh, 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 oh Oh, la sangre de Jesús Oh, 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 oh Preciosa sangre está aquí Sí, escuchamos Oh, 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 oh